Buenos días. Hoy salimos muy temprano, salimos sobre las cuatro y media de la mañana. Tenemos la pleamar a las 5 y 20, entonces nos interesaría estar pescando para aprovechar ese parón de pleamar que coincide justo con los primeros rayos de sol y puede ser un magnífico momento para la dorada. Hoy el coeficiente de marea es grande, es de 80 grados y como pescamos en zona de ría vamos a estar muy expuestos a las corrientes. La idea es la siguiente, aprovechar la parada de pleamar, cuando empieza a bajar la marea y sea insostenible pescar, nos saldremos de la ría, iremos a mar abierto y allí haremos pesca fondeada con gusanos para distraernos con otro tipo de peces y cuando esté llegando la marea de nuevo a su parón, en este caso de bajada, nos volveremos a meter a la ría para coger ese parón y el arranque de marea, que suele ser también un buen momento. Así de esa manera aprovechamos la mañana y hacemos dos tipos de pesca diferentes, así que bueno, a ver si tenemos suerte, sale una buena jornada y os gusta el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, viene detrás otro pescado con ella! Es una herrera grande! Venía otra acompañándola. Buena herrera... el muelgo hortero no ha llegado aquí vienen los dos absuelos del muelgo hortero hay un pedazo de red de estas hay pocas, el red de estas hay poquitas vamos con un alicate para quitarle hay un pedazo de red de estas hay pocas hay un pedazo de red de estas hay pocas esta es la forma en la que pongo el muelgo con la navaja con dos anzuelos aquí cuando venimos a buscar las doradas te puede entrar una herrera grande como la que no ha entrado antes una mojarra o cualquier tipo de pez cualquier pez que se tercie con dentadura si lo ves le vaya a mano esto es un cebo muy polivalente pero es verdad que para doradas funciona muy bien y nada viene con sus dos anzuelos del 1 barra 0 abrimos le metemos un anzuelo para cada lado mirando para cada lado que están en patilla en tándem y cerrado con licra y listo ahora solo falta que pase alguien por el lado que la quiera bueno chicos voy a enseñar como monto yo lo aparejo para la dorada son dos montajes muy básicos paseo duro yo monto el plomo corrido paseos en los que el pez no come directamente en los que tiene que estar machacando y se lleva un ratito alrededor como puede ser la navaja, el cangrejo o algún cebo así mejillón sobre todo las doradas que son muy tiquismiquis y si están mordisqueando y notan algo suelen escupir entonces yo monto la siguiente manera línea madre del carrete que sería la roja le meto aquí un grillete con clic rápido sería este de aquí por si en cualquier momento tengo que cambiar de tipología de plomo por lo que sea porque hay más corriente o estamos pescando en cualquier otro escenario siempre hay que intentar poner el menor plomo posible para que note el pez lo mínimo en este caso 100 gramos su clip su perla de goma rolling y directamente la gameta del anzuelo y en este caso como he dicho antes que paseos duro viene con una gameta del cero tentra del furro carbono del caperla y tenemos aquí el cangrejo una hembrita que está completamente viva yo la pincho de esta manera vale y nada esto es una golosina para ella y ahora os voy a enseñar el otro tipo de montaje que hago para cebos más blandos cebos es los que el pez come por reacción ve la gusana y absorbe no necesita tanto merodeo por alrededor ahora os lo enseño esto es una pierna te puse no necesitas que obtenemos eso sin y un pez es una pierna que Unger estén las piernas ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no se va! Espérate, espérate. Está super fuerte. Por atrás, por atrás, por atrás. Se acababa por abajo. Cuidado que llega con otra calle. Ahí está la espirita maría. ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Dios! ¡Guau! ¡Jaba! ¡Esa estábamos esperando! ¡Vamos chavales! Está muy larga, pero está súper, súper gorda. Está súper en mitad. Un par de kilitos ya te da. ¡Vamos chavales! Bonita dorada. Hemos cambiado de escenario y en el primer lance. Estaba esperándolo. ¡Vamos! Bueno chicos, al otro montaje. ¿Qué os dije antes? Este sería para cebos blandos. Os sirve bajo mi punto de vista. Aquí cada maestrillo tiene su libre. Para cebos blandos, galera, cangrecillos, navajas peladas. Yo lo uso por rapidez de montaje. Al barco las veces que suelo venir. Y suelo venir con el tiempo justillo. O que aprovecho las mañanas. Y esto viene en la caña montado. Tendríamos dos estopes de silicona. Un par de perlitas. Y un micro rolli. Su gameta igual del 0,30 fluorocarbono. Enganche rápido. Para lo mismo que hemos dicho antes. Para cambiar el plomo. Cuando haga falta según el escenario. Y luego de brazolada. Lo que es gameta. Lo que te permita la caña. Esta caña tiene dos metros setenta. Pues suelo meterle unos dos metros aproximadamente. Porque luego con el P la caña arquea. Y para meterla a esa cadera es complicado. Sobre todo si te coges sol. Estos serian los dos montajes que mas uso. Y son muy sencillitos. La verdad que es la pesca de la dorada. Es paciencia. Dedicarle tiempo. Y reseptarle bien el tébulo. Necesita mucho. Mucho lío a la hora de montaje. Vamos a hacerlo sencillito. Eso levantar las manos. Sto colocarte las manos que nunca sabe. No se lo sabermen. No se lo hará solo. Y seguimo tiempo. E si este tomamos bien. Esperamos DDR1. No se está reprogramos . No mas nunca clare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!